Hola Speakcubers, hoy traemos la revisión del cubo Moyu RS4M, así que vamos a ir. Bueno amigos Speakcubers, vamos a comenzar con la revisión de este 4x4 RS4M de Moyu, así que vamos a abrir la cajita, no hay que ser muy tosco. Sacamos el plástico y vamos a sacarlo de su cajita, con cuidadito, viene el cubito, así selladito viene, viene su portacubos de Moyu, aquí más viene, y viene sus accesorios, el típico de Moyu. Vamos a sacar esto de acá, vamos a sacar esto, y típico, viene su manual de instrucciones, de cómo arreglar el 4x4, viene este pata que no lo conozco, este es el diseñador del Moyu o gerente en general, no sé, no le importa tampoco, lo único que importa es el cubito, vamos a abrirlo. Ya bueno, ahí está sacado su cajita, todo, vamos a proceder con el corte de esquinas, el corte de esquinas normal, de acá, aceptable, un poquito más, como que se esfuerza un poco, y se lo ha dado de esta manera, ya no aguanta ya, pero se podría mejorar con lubricante y todo eso, arreglar tensiones a tus gustos. Bueno, procedemos con el corte inverso, vamos a ver, como que no tiene mucho, no tiene mucho corte inverso, será porque es de fábrica, pero se podría arreglar también con lubricante y mejoras tensiones. Ya comenzamos también con el giro, vamos a ver, con la capa externa. Muy bueno, la verdad, bueno, ahora procedemos con el giro, el giro de las, ay, ahora comenzamos con el giro de las capas internas, también aceptable, se podría mejorar también. Este como se atreca un poquito, pero como digo, cuando viene de fábrica, no viene tan bueno, pero lo podrías mejorar tú con tus gustos de tensiones y tu gusto de lubricante y también queda espectacular. En el tiempo que lo estaba girando, veo que la fuerza de imanes no es tan notorio, es bien débil, pero no es un problema porque el cubo es, gira bien, o sea, como para comenzar en el 4x4, está demasiado bien. Entonces procedemos con el peso, vamos a pesarlo, vamos a ver, vamos a prender la maquinita, y vamos a ver cuándo pesa. 139 gramos, bueno, procedemos a medirlo, ven que está en la regla, y mide exactamente 6 centímetros, 6 centímetros mide el cubo, y también lo voy a decir en el video, solo quería comprobarlo, que este cubo es un poco pesado, pero es cómodo para las manos, porque no es tan grande, tampoco. Bueno, ahora comenzamos con los solves, así que vamos allá. ¡Gracias! 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 Bueno, en impresiones finales vamos a destacar que el cubo es aceptable, también tiene bonitos colores, y de que es buena opción para gente que recién comienza en este mundo del 4x4, ya que con cuberos con más experiencia, no sería una buena opción, porque ya hay más cubos que superan este. Claro, está como el, por ejemplo, el Moju 4x4 AUSU WR, o también el VAL 4M. Pero sí es una buena opción, como ya repetí, para gente que recién comienza. Bueno, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado, por favor denle like, suscríbanse y activen la campanita para más videos. ¡Nos vemos!